Vamos a darle la bienvenida a Mario Monge y a su hijito David, que tiene solo seis añitos de edad. Los dejo con La Dona en Móvile. ¡Adelante! La Dona en Móvile, cual triuma el vento muta de acento y de pensiero siempre una madre ley que atroviso limpianto en crisis o en el soñero La Dona en Móvile, cual triuma el vento muta de acento y de pensiero ¡Penny Benjen! ¡Penny Benjen! ¡Bravo! 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 La Dona en Móvile, cual triuma el vento muta de acento ¡Penny Benjen! 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 Dios mío, ay por Dios, ¿ustedes han visto esto? Ok, tengo mis notas que el papá, que es cantante de ópera a nivel profesional, es el fundador de la primera compañía de ópera en Monterrey, México. También tengo mis notas que el papá canta todos los días en la ducha. Y es donde el niño aprende las letras de las canciones. Eso es un chisme, me imagino, de él. Cuénteme. Cuéntame. No, no es un chisme. ¿Dónde tú aprendiste la letra de las donas de móviles? Mi papá me estaba enseñando desde, desde cuando, desde... Ay, creo que se me olvidó. Unos tres años. ¿Te gusta cantar ópera? Sí. ¿Tú quieres ser cantante de ópera como tu papá? Bueno, más o menos. ¿Cuál es el menos? ¿Qué más te gusta hacer? Eh, bueno, un poquito de ópera me gusta cantar. Y también me gustaría de ser de grande un descubridor. Después de lo... después de la ópera. ¿Oyeron eso? Programa que más ve... Discovery. Discovery. Dice que él quiere descubrir la víbora más grande del mundo. Sí, es la Pitón. La Pitón. La de Pipi. Uy, esta es estrella, este, este es estrella de televisión que va a tener su propio programa, digo yo. Ah, y otra cosa, cuando canto, cuando canto, cuando en un teatro, que luego se me echan todas, todas las, todas las mujeres, me le corro. Papá, maestro, felicidades. Y, además, este es mi maestro y yo pienso que Pavarotti es mejor que mi papi. Pero, ¿sabes qué? Que yo creo que tu papi es el mejor papi del mundo para ti, ¿o no? Sí. Ah, bueno. Sí, eso sí. ¡Gracias!